Muy buenos días, que gusto saludarlos en esta mañana con muchísimo ánimo, ya es martes y pues bueno, déjenme informarles que para el día de hoy nos espera una tarde soleada con una máxima de 35 y una mínima de 24 con algunas tormentas matinales. Para mañana miércoles espero un 10% de probabilidad de lluvia con una máxima de 34 y una mínima de 24, mientras que para el jueves la máxima será de 32 y la mínima de 24 con un 30% de probabilidad de lluvia. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo y les comparto la frase del día, cuanto más triste sea tu historia, más linda debe ser tu sonrisa. Esto es todo por mi parte, soy Dora Díaz, me despido, pero antes los dejo con este video donde se muestra el emotivo momento de un pequeño que intenta pegarle a su piñata de cumpleaños pero no lo soportó y terminó por abrazarla. ¡Veamos! ¡Veamos!